Establecimientos educacionales municipales de Buin firman convenio con Nova Sur. Este miércoles 21 de agosto se llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración entre los establecimientos educacionales municipales de Buin y el programa de televisión educativa del Consejo Nacional de Televisión Nova Sur. Esta alianza permitirá a los establecimientos educacionales contar con material didáctico para complementar los aprendizajes en el aula de todos los niveles educativos. Este es un convenio que se firma con el programa Nova Sur, que es el canal de televisión del Consejo Nacional de Televisión, que está orientado específicamente a hacer apoyo a la labor educativa a nivel nacional. Nova Sur establece un convenio de colaboración con todos los establecimientos municipalizados de nuestra comuna y a través de ellos nosotros podemos contar con material didáctico audiovisual, capacitaciones para los docentes y también fichas técnicas para la ejecución de actividades en aula. El programa de televisión educativa del Consejo Nacional de Televisión Nova Sur ha trabajado durante más de 10 años con profesores de todo Chile, ofreciendo material audiovisual, guías pedagógicas y capacitación. Nova Sur ha tenido éxito como herramienta pedagógica. Un estudio de impacto de los aprendizajes de estudiantes de educación básica y media, realizado por el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación 2010, concluyó que en promedio los estudiantes y docentes que trabajan con el material educativo que entrega a Nova Sur registran mejores resultados. La ejecución puede comenzar inmediatamente a partir de la firma del convenio. Tanto es así que ya Nova Sur le hizo llegar a cada establecimiento una muestra del material y catálogo del material que ellos ponen a disposición de los establecimientos. Por lo tanto nosotros entendemos que más allá de que ya las clases y las planificaciones de los establecimientos estén realizadas, el profesor basta con revisar esos catálogos y podrá encontrar en eso algún material que les sirva y aplicarlo en la asignatura y en la etapa que se encuentre desarrollando a esta altura del año. Las generaciones de niños en la actualidad están muy vinculadas con la tecnología y lo audiovisual. Es por esto que la incorporación de los materiales didácticos entregados por Nova Sur serán una herramienta tecnológica en el aula. ¡Suscríbete al canal!